No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes, 21 de octubre. La iglesia celebra el testimonio de santidad de Santa Laura Montoya, maestra de misión en América Latina. Servilora de la verdad y de la luz del Evangelio. Nació en Jericó, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo cuatro horas después de su nacimiento. Fundadora de la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Falleció en Medellín el 21 de octubre de 1949. Canonizada el 12 de mayo del 2013 por el Papa Francisco. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes hoy se toma de San Luca, capítulo 12, 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócrita, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretar entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él, en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Sabor bíblico es, pues, lo que resuma la expresión ya consagrada, entre comillas, signo de los tiempos. Sí, los signos designan, ante todo, la persona y la actividad de Jesús. Predicación, curaciones, poder sobre la muerte y el demonio, liberación de los pobres, recuperación de los pecadores, y el genitivo de los tiempos. Significa que esos signos manifiestan estos tiempos como decisivos para la conversión al reino de Dios. Ha llegado, por tanto, el tiempo mesiánico anunciado por los profetas, aunque los signos del mismo que aporta Jesús, especialmente su muerte y resurrección, como él mismo lo proclama en San Lucas, capítulo 11, 29, el signo de Jonás. No respondan a la expectativa política de los judíos, refiriéndose el aviso de Jesús a los creyentes de toda época. El discernimiento de los indicadores de la presencia y acción de Dios requiere una sabiduría que no se aprende en ninguna facultad ni instituto científico, pero que el cristiano posee por el don de la fe. Así no le pasará desapercibido el tiempo de la visita de Dios que pasa por medio de Jesucristo. Oh, Señor, Jesús Nazareno, que has padecido por nosotros, enséñanos a mirar y ver con la sabiduría de la fe para secundar el dinamismo incontenible de tu reino que has venido a traer a toda la creación. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos sin términos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.